Lanjarón, la marca de agua de Sierra Nevada, de la mano de la diseñadora Beatriz Peñalver, ha sido la encargada de crear el vestido origen. Un vestido único, inspirado en las historias y recuerdos de más de 300 andaluces con sus trajes de flamenca. Un vestido que rinde homenaje al origen, las costumbres y las tradiciones de Andalucía. Pues Lanjarón, como agua de Andalucía que es, que nace en lo más alto de Sierra Nevada, siempre se preocupa por impulsar la cultura andaluza, su gente, sus raíces. Y este año lo hemos hecho desde el ángulo de la moda y qué mejor que hacerlo, que sea con uno de los grandes iconos de la moda andaluza, que es el vestido de flamenca. Bueno, pues el proceso creativo puedo decir que ha sido de los más complejos que he hecho nunca, porque digamos que tenía que integrar muchísimas historias dentro de una misma pieza y además tenía que ser un trabajo casi literal, porque realmente la gente tiene que verse reflejada en el vestido. La Casa de Pilatos de Sevilla ha acogido el desfile de esta creación que alberga los recuerdos de varias generaciones y que ha podido lucir la modelo Carmen Santa Cruz. Cuando nos vestimos de flamenca, aparte de que es un sentimiento, yo siempre digo que cuando era pequeña era una de las pocas veces que podía elegir realmente una fantasía, vestirte con un traje que no es lo que llevas todos los días, la única vez que te dejan ponerte tacones, la única vez que te dejan maquillarte, o sea que para una niña es como súper ilusionante y esta ilusión se va arrastrando hasta que eres mayor porque no desaparece. Más allá de los colores o los volantes, el traje de flamenca es un símbolo de elegancia, orgullo, pasión y herencia, que se ha convertido en un icono mundialmente conocido. Además, éste esconde las historias debajo de sus lunares a través de Chips NFC. Pues hemos recibido más de 300 historias, 300 personas que nos han compartido sus fotos, sus vídeos, sus audios, la verdad es que escucharlas ha sido emocionante y muy especial y ha servido a Beatriz a inspirarse para crear este vestido único que hemos desvelado, el vestido origen, un vestido único y que está inspirado en las historias de toda Andalucía. Sentimiento andaluz que comparte esta marca y homenajea una de las culturas más enraizadas de España. Gracias por ver el video.